La superintendencia de competencia realiza una serie de conferencias en el marco de la celebración de la semana de la competencia 2015. Este día, Molly Askin, asesora legal en defensa de la competencia de la Comisión Federal de Comercio, FTC, por sus siglas en inglés, brindó una conferencia sobre las barreras en el sector alimenticio en El Salvador, Guatemala y Honduras en materia de competencia. Durante toda la semana serán realizadas ponencias en el marco de esta actividad, informó para la prensagrafica.com, Loida Martín.